En este video te mostraremos lo que no se vio de los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League que se jugaron entre Real Madrid contra Chelsea y Villarreal ante Bayern Múnich. Primero les mostraremos lo que pasó en el Bernabéu y luego lo que pasó en el Allianz Arena. En el encuentro del Madrid, como ya sabemos, el Chelsea comenzó ganando y empatando la eliminatoria, 3-3 el global, pero en el minuto 62 pasó algo que pudo cambiar la historia. Marcos Alonso metió un golazo al ángulo, pero el balón le pegó en la mano y fue anulado por el VAR. Sin embargo, esto generó mucha polémica ya que hay una normativa que dice lo siguiente. La Asociación Internacional de Fútbol acordó que la mano involuntaria o accidental que procede en un gol u origine una jugada de peligro ya no se considerará como infracción. Así que según esta norma debió ser gol, ya que se ve claramente que no fue su intención, aunque muchos dicen que mano dentro del área es mano. Así que lo dejamos a tu criterio. ¿Debió o no ser anulado el gol de Marcos Alonso? Te leemos en los comentarios. Toni Kroos fue sustituido al minuto 73 por Eduardo Camavinga y el alemán se enfureció con Carlo Ancelotti. Es poco habitual ver a Kroos molesto con el entrenador por ser cambiado. El alemán fue directo al banquillo sin saludar a su entrenador. Por suerte fue un cambio acertado ya que llegó el gol tiempo después. Dicho gol fue tras una grandiosa asistencia de Luka Modric. El centrocampista croata fue elegido como mejor jugador del encuentro. Estas fueron sus palabras después del partido. Una noche increíble. Otro partidazo en el Bernabéu. Una noche grande. Una derrota que sabe muy dulce. Hemos sufrido pero no nos rendimos hasta el final. El Chelsea metió casi todo lo que tuvo. Pero creímos, peleamos y confiamos en darle la vuelta. Y eso hicimos. Confesó. Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, se quejó del árbitro después del encuentro. Me decepcionó que el árbitro se la pasara bien con mi colega, Carlo Ancelotti. Sé que Carlo es un caballero y un buen tipo. Pero cuando quiere irse a darle las gracias, lo vi sonriendo. Y riéndose a carcajadas con el entrenador de los oponentes. Creo que eso fue un momento muy, muy equivocado para un partido donde un equipo dio todo su corazón y luchó hasta el último minuto y la última gota. Ves y ves al árbitro riendo con el otro entrenador. Eso es todo. Confesó. Por su parte, Carlo Ancelotti dijo lo siguiente. Hemos ganado porque hemos tenido la energía, sobre todo en la parte final. Los cambios que he hecho eran solamente para meter más energía. Todos han dado la cara. El partido era difícil. Lo sabíamos antes. No merecíamos estar perdiendo por tres. La magia de este estadio ayudó mucho para ganar. Nunca nos rendimos, sufriendo mucho. Pero más se sufre, más soy feliz. Confesó Ancelotti. Para terminar con este partido, les damos un dato curioso de Karim Benzema, quien se convirtió en el segundo jugador en marcar siete goles de manera consecutiva en eliminación directa en Champions League. La mayor cifra registrada en la Champions la tiene Lionel Messi, quien marcó ocho goles durante la temporada 2011-2012. En el partido del Bayern contra Villarreal, los españoles lograron clasificarse a la semifinal. Esto no lo hacían desde hace 16 años, una noche histórica para el submarino amarillo, y más aún superando al poderoso Bayern. Ya sabemos que el global quedó dos goles por uno favorable para Villarreal. Sin embargo, el Bayern publicó una apuesta de un aficionado que aseguraba que el Bayern pasaría con el marcador de 9 a 3. La cuenta oficial del Bayern lo compartió y además añadió, Lo firmaríamos. Luego de que terminara el partido, el Villarreal le respondió en alemán, ¿Estás seguro? No es la primera vez que el Bayern se siente superior al rival, y sin duda, este resultado fue un baño de humildad e inclusive hasta humillante. Julian A. Hellman habló en la previa del partido y esto fue lo que dijo, debemos poner mucha presión sobre ellos, no dejarles salir, ya que tienen calidad arriba y tienen solución para salir de esa presión. No debemos dejar de que construyan su juego. Después del encuentro, Nye Emery le respondió a Nagelsmann, Bueno, hay que respetar las opiniones, pero son totalmente injustas. Ellos hablaban de querer ser más agresivos en la presión, y Lewandowski ha tenido dos entradas bastante agresivas que yo entiendo que el árbitro no le expulsase, pero luego ellos sí pedían la tarjeta a nosotros. Si no quieren venir a presionar, pues ganamos tiempo, que vengan a presionar. Cada uno tiene sus tácticas, pero el respeto yo no lo perderé nunca. Nagelsmann tiene que ser hombre y aceptar que perdieron. Confesó. Finalmente, Danny Parejo, jugador del Villarreal, también le contestó al técnico del Bayern. Cuando todo el sorteo y salió del Villarreal en el entrenador del Bayern, creyó que faltó el respeto a nosotros y al fútbol porque quería sentenciar la eliminatoria en la ida. Cuando escupes para arriba, te suele caer. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuántas son sentения en la lengua del чувil? No hay miedo, ¿cuántas son sentimientos? ¡Gracias!